Vamos a buscar acá un backer y sí, les digo, hay muchas formas en las que Peach puede matar, esta mona no tiene problemas para llevarse el stock, el que les diga que Peach no mata está loco, pero a esas alturas cuando el oponente ya está tan desesperado y perdiendo, puede jalar, ¿va a ser un counter esto? Sí, o sea, quiero que se den cuenta, ¿Chapa Sniper? Adiós, ¡Dios mío, güey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito y bienvenidos a Aprendiendo con Peach. Y en nuestra sección de tips con secos y neutral vamos a hablar un poco del personaje. Como primer combo y más básico recomiendo aventar hacia abajo y backer, ¿ok? Este combo llega a funcionar en porcentajes extremadamente altos, como 70 de hecho. Después recomiendo utilizar mucho el down tilt como iniciador de combos, ya que es extremadamente rápido y suele conectar a muchas cosas, incluso en porcentajes altos. Y mi herramienta favorita de Peach va a ser tener el rábano en la mano, tener puesto el escudo, después mover la palanca de dirección hacia donde está nuestro rival y hacer un dash attack. ¿Ok? Vale la pena mencionar que lo podemos hacer igualmente de espaldas, esta herramienta nos va a servir mucho en el video. Otra cosa importante, si en tus turnips te aparece este güey, es el Stitch Face que hace 32 de daño, tienes que utilizarlo muy sabiamente y el normal hace solamente 10, que también es un porcentaje bastante bueno. Para esta siguiente técnica quiero explicar algo que yo no voy a aplicar en el video, pero que me parece una obligación que cualquier pitch main me va a matar si no lo explico. Y es prácticamente tener seteado un botón de salto en tus gatillos para que puedas hacer esto simplemente, hacer el botón de salto y la palanca hacia abajo, ¿ok? Y se va a ver así. Y te vas a poder quedar en el aire, ¿ok? Puedes mantener el salto apretado y después pegar con la palanca secundaria y se vería algo así. Dejo apretado para abajo si quieres, aprieto el salto y después la palanca hacia abajo o hacia adelante y eso es como prácticamente flota pitch y es una herramienta muy importante, de hecho. Como bien mencioné, yo no voy a utilizar esta técnica porque simplemente no me funciona a mí, pero realmente es muy buena y ya les dije todo lo básico del personaje. Así que sin más que decir, vámonos a los matches. Amigos, bienvenidos nuevamente a esta serie que tanto me encanta hacer aprendiendo con y hoy con pitch. Un tutorial de esta monita que a mi parecer es top tier, es de las mejores personajes, al igual que pues este wolf, ¿no? Entonces acá primer castigo, aventamos para abajo, backer, ok, no me funcionó el combo más básico de pitch, pero bueno. Vamos a buscar un counter acá, sí, era evidente que nos iba a aventar un disparo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Al final del día, estos dos personajes de algún modo funcionan muy similar, así que hay que tener eso en cuenta. Va para abajo, backer otra vez, ok, está esquivando. Como tal, no sé porque este combo es como el más asegurado y fácil de hacer, pero les recuerdo que yo no soy main pitch, o sea, realmente la estoy utilizando solo para hacer este video. Va para abajo, backer otra vez y ahora sí funciona. No, creo que solo me estaba fallando un poquito la ejecución, pero bueno, todo bien. Ya se nos fue la clásica muerte Wi-Fi, pero bueno. Entonces para abajo, marchamos el salto y el aéreo, muy bien. Vamos a dejar puesto el escudo, ahí está nuevamente lo que les digo. Y eso sí, vale la pena mencionar. Si logramos conectar un nabo cerca de nuestro rival, vamos a poder conectar un golpe, en este caso el dash attack. Que a mi parecer es muy bueno reservarlo para los momentos de quererse llevar el stop, ok. Ahora sí, proyectil. Ahí, me tardé mucho en reaccionar. Yo sé que se vio tan obvio como de, lo va a matar chaps, pero no, no, sorry, sorry, no fue así. Ok, vamos de nuevo. Escudo. Es muy obvio como se dan cuenta, este wey pues tiene ataques muy superiores a los nuestros en el aire. Entonces, oh, ahí ya se dan cuenta. Depende de la carita del turnip, es el daño que hace y ese de los ojitos pequeños hace muchísimo. Entonces bueno, ahora ya lo tenemos para matar. Hay dos cosas que hacer. Tres cosas, forwarder, dash attack y al lado B. Entonces vamos a buscar el dash attack, este, o lo que sea pertinente. Depende, uy, ese doble parry, papu. Va para afuera, aguantamos acá. Z aéreo, otra vez. Z, uy, no, hizo la versión de ataque. Vamos a buscar acá un backer y sí. Les digo, hay muchas formas en las que Peach puede matar. Esta mona no tiene problemas para llevarse el stock. El que les diga que Peach no mata está loco. Otra para abajo, marchamos el salto backer, muy bien. Otra vez backer. Uy, traté de hacer un Ben neutral. Hay que tocar el suelo con mucha calma, con mucha, mucha calma. No caerle, vean. El güey estaba tratando de hacer justo un antiaéreo a la licuadora. Está bien, pero no, no. Nos hemos ido, tío. Pero bueno, dash attack por acá. Sacamos proyectil nuevamente. Escudo, proyectil. Ahora va para adelante, nos sacamos del escenario. Vamos de nuez. Spot dodge, down smash. Este es como un Peach Classic. Vámonos para abajito. Hay que tener cuidado que en la orilla, este güey en la orilla nos puede llevar desde ahorita. Así que hay que tener mucho cuidado. Igual con su up smash nos puede hacer bastante. Vamos a ver. Uy, hay que salirnos del agarre. Esperamos, esperamos. Arriba B. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Palanca para... Uy, el güey se... El güey abusó. Va para abajo. Esperamos acá. Z aéreo. Uy, estuvo muy cerca. Otra vez proyectil. Backer afuera del escudo. Ahí, ese tipo de intercambios, Peach, es cuando uno dice, esta mona es top tier. ¿Ok? Ahí el güey me hizo un golpe súper fuerte, pero como mi velocidad afuera del escudo con el backer es muy buena, es una que la vuelve top tier. Entonces, ese tipo de intercambios te puede dar una victoria. Pero bueno, amiguitos, al parecer este güey era de un G-Spin muy alto. Y sin más que decir, vámonos al siguiente match. Vamos contra un Kazuya. Ok, otro. Este match sí lo veo bastante complicado para Peach por el hecho del Electric Wing Godfist. O sea, hace el golpe súper roto de Kazuya y los antiaéreos que tiene este güey. Siendo que Peach es una mona que llega muy por arriba, vamos a tener que empezar a jugar a este güey por abajo. Y tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. Vamos a utilizar mucho el down tilt. Vean, ese es un iniciador de combos. Vamos de nuevo. Spot dodge, dash attack. Ahora sí, oye, va a estar muy complicado ganar esto. O sea, yo no soy Peach main en lo absoluto. Pero sí le echo un chingo de ganas. Va con el backer. Vamos a esperar acá. No voy a llegar a tiempo. Proyectil. Aguantamos tantillo. Acá, cometer un error es crucial, amigos. De verdad, muy, muy crucial. Así que hay que hacer lo posible por de verdad no cometer ese tipo de errores. Vamos a aguantar acá. Counter. Va para afuera. Ahora sí, proyectil. Y vamos a tratar de capitalizar ahorita en la orilla. Z aéreo. Pear. Uy, no estuvo muy cerca. Nos va a tratar de llevar a volar con su agarre muy obviamente. Sí, claro. O sea, el güey se quiere llevar el stock así de a gratis. Pero pues no, papu. Yo así como que digas gratis, tampoco soy. No soy bueno, pero gratis no. Ok, aguantamos acá. Vamos a buscar un counter. Uy, eso puede haber funcionado. Ahorita puro golpe que pueda matar, amigos. O sea, se da sh attack. Backer al lado B. Forwarder. Y ya, así, asegurándonos. No buscamos otra cosa más que no sea el golpe final. Un al lado B. Otro al lado B. Creo que... Uy, otra bomba. Va a ser el counter. Que me haga el counter. ¿What? ¡Wey! ¡Wey! Me la regreso. Tengo que ver el video. Tengo que ver exactamente qué fue lo que pasó ahí. No entiendo muy bien, pero... Ahora sí que por pocket no nos llevó el stock. Porque lo pudo haber hecho. Si fue un momento muy DLC, a decir verdad. No creo que hay alguien que pueda hacer algo similar. No estoy seguro, la verdad, de qué pasó. Pero bueno. Igual y son Johns. Ahora para abajo esta cosa. Ok, era Z aéreo. Me equivoqué de input. Va para afuera. Agarrecito. Otra vez para afuera. Y hay que tener mucho cuidado ahora con sus opciones. O sea, con la opción invencible para matar a alguien con un agarre. Vamos a usar el dash attack. Ahí el güey por andar haciendo sus... Mira, mira. Así se hace, papu. Se hace así, güey. Que de hecho sí es el input, pero... Ajá, acaso ya, ¿no? Acá uno al lado B. Otro al lado B. Otro al lado B. Vamos a buscar acá. Luego las opciones así completamente random funcionan muy chido. Porque el oponente no se las espera. Anyways, vamos a mantenerlo acá en... Tratar de mantenerlo contra la orilla. Backer, esperamos tantillo. Como tal, en porcentajes bajos. Luego, aunque golpeemos al oponente, no quiere decir que estemos en ventaja. Ya que no lo mandamos como lo suficiente en estado de tambaleo. O sea, como que estar valiendo madre para buscar una solución de combo. Pero bueno, vamos a aguantarlo acá en la orilla. Z aéreo, a ver qué pasa. Uy, estuvo muy cerca. Otra vez. Vamos a aguantar los proyectiles. Nuevamente lo aventamos. Nair. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Paciencia. Otra vez. Ahora ya vamos a entrar en la sección de puros golpes que maten. Puede que casi ya sea pesado. Pero hay que ser consistente con las opciones, amigos. Eso creo que es algo que le pasa a muchos jugadores. Que son buenísimos para rackear daño con golpecitos. Eso me pasaba mucho a mí, de hecho, con Sheik. Y ya la hora de matar era como... ¿Y ahora qué hago, no? Porque era que agarrara en neutral y no golpear una vez. No se armaba. Pero bueno, amiguitos. Siguiente match. Amigos, si ustedes quieren ser patrocinadores de este canal, pueden darle clic en el botón unirse. Y también pueden mandar un super gracias. Pueden mandar literal una donación al video, lo cual es muy apreciado. Y nos tocó otra vez contra este Kazuya. Vamos a darle la partida, supongo. Ya estamos acá. Ni modo. Voy a tratar de jugar incluso de forma distinta ahorita. Algo que no he hecho, que hacen muchas pitches. Que justo no es mi estilo con esta mona, pero funciona. Es esto, lo de estar flotando y buscar aéreos. Francamente, contra Kazuya sí. Creo que puede ser hasta riesgoso. No creo que valga la pena. Este güey es un one trick pony. O sea, un pinche pony de un solo truco. Un pocket que solamente sabe ser una cosa. Que normalmente son todos los Kazuya es eso. O sea, realmente no tienen mucha creatividad. Porque ya todos los combos que tienen son prácticamente lo mismo. Entonces, venga, vamos a mantenerlo en la orilla. Vamos a ver una masterclass de cómo mantener en la orilla al oponente, ¿va? Vamos a tenerlo acá. Ok, traté de buscar el antiaéreo. Me tardé un poquitito en aventarlo. Voy a buscar el agarre, obviamente. ¡Ay, perro! ¡Ay, perrito! Véngase para acá. Rodamos. ¡Órale! Váyase para allá. Como tal, recordemos, Peach también de algún modo tiene espada. Ok, o sea, tiene herramientas de rango como son sus smashes. Entonces, hay que tratar de utilizarlos. ¡Ah! Otro recordatorio curioso. Vean cómo cambia. Vean cómo cambia. Arriba, abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, al lado. ¿Vieron? O sea, depende de dónde direccionemos el forward smash, cambia como la herramienta que utiliza Peach. Ya sea el palo de golf, la raqueta o no me acuerdo cuál es la otra cosa que tiene. Creo que es un bate. No estoy seguro, pero bueno. Pero, obviamente, depende de hacia dónde lo mandemos, pues tiene una diferente función. Vamos a la caseta aéreo. Esperamos. Ve neutral. Vean ese daño, ¿eh? O sea, fueron 17 o 27 de daño de un counter. Es una abusivez este personaje, ¿eh? O sea, de verdad, les digo que una buena Peach puede ser algo catastrófico para cualquier jugador. Hacemos esquive. Ahorita el güey está buscando nada más el Wing God. Este, y pues no hay que dárselo. Va para abajo, marchamos, salto. Backer. Otra vez esperamos acá. Agarre. ¡No! Y el güey está aventando las mociones de Shoryuken y todo eso. Pero bueno, en lo que estamos en este match, si les ha gustado el video y no se han suscrito al canal, suscríbanse, amigos. Este, hago directos acá donde les enseño a jugar Smash. Uso sus personajes, todo ese rollo. Si quieren mandar un super gracias, estaría increíble. Darle un like, estaría increíble. Cualquier tipo de apoyo, amigos, es 100% bienvenido para poder subsistir en el canal. Y, pues nada, vamos a acabar con este güey así. Ven acá. Otra vez. Otra vez. Ven acá, bro. ¡Uy! Cubré. No sé por qué sentí que podía funcionar eso, pero a esas alturas, cuando el oponente ya está tan desesperado y perdiendo, puede jalar. ¿Va a ser un counter esto? Sí. O sea, quiero que se den cuenta, bitch, cuando activa el counter no es Toad. Es prácticamente un como círculo a su alrededor con el que puedes activar el ataque. Y es una rotez. De verdad, está muy, muy roto. Y este güey tiene un Global Smash Power demasiado alto. Pero bueno, ahora sí, siguiente match y esperemos un oponente diferente. Posiblemente último match del video. Uf, Bayonic, una Bayonetta. Pelea de princesas, de muñeconas. Bayonetta es una mona que igualmente cae mucho por arriba. Entonces, como que aplicar lo que estaba tratando de decir en la partida pasada, de quedarse como en el aire con Peach. Discúlpenme, yo no soy ese tipo de Peach. Pero eso sí, ojo, muy importante. Si llegas hasta el final de este video, lo más seguro es que seas de las personas TryHard y que de verdad apoyen el canal. Si quieres aprender a utilizar a Peach, mi mayor recomendación después de ver este video sería que busques a Leaf Leaf Peach. Se llama ese güey. L-A-F. Es el mejor Peach de México y de los mejores del mundo, junto con Mute Ace. Es una, de verdad, súper, 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 súper gran jugador de Peach, ese men. Entonces, pues, les sugiero muchísimo ir a checar su gameplay. Acá en YouTube hay miles de partidas suyas, este, de torneo, ganándole a los mejores del mundo, de México. Pues, es de los mejores de México, en realidad. Entonces, les recomiendo muchísimo su gameplay. Igualmente, un shout-out a mi compa, este... ¡Ay, güey! A FakeLalo. Queremos mucho a FakeLalo en este canal también. Otro MainPitch, que es streamer, de hecho. Así que si quieren ir a ver un MainPitch streamer, ahí está, ahí está la opción. Pero bueno, dejando de lado los saludos para la banda. Vamos a empezar a buscar el stock ya. Con un alado B. Este, un alado B, un dash attack fair. Ya saben, los ataques básicos para matar con Peach. Incluso un Opsmash, si lo cachamos saltando. Pero eso sí estaría un poco... Un poco ambicioso, a decir verdad. Un poco erizo, más de lo que debería. Pero bueno, vamos a llevarnos a este güey para adelante. Estuvo bastante... No, sí se fue. Ahí hizo mal DI. Recuerden que el DI es la forma de sobrevivir más con nuestros personajes. Y es prácticamente moviendo la palanca al sitio opuesto, hacia donde nos manda a volar un golpe. Pero bueno. Clase de estado de ventaja. Este, vamos sacando un muy buen estado de ventaja. Ahorita 34%. Vamos a apuntar por el 100. Vamos a hacer lo posible por no caer en sus trampas. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a fijarnos en todas las opciones que tiene Bayonetta para matar. Los cuales son, pues, el backer, los smashes. Este, cacharnos. Pues sí, prácticamente mashando. Y ese downer también. No soy un genio. Tampoco soy adivino. Pero, pues vean. 55, 70 de daño. Es un estado de ventaja sumamente bueno. Y acá es donde las partidas de Smash cambian mucho su rumbo. Vamos de nuez. Aquí esquive. Opsmash. Escudo. Castiguito. Va para abajo. Esperamos el esquive. Ok. No hubo esquive. Pero si hubiese hecho el esquive, le íbamos a quitar el stock inmediatamente. Ese tipo de lecturas, uno se puede dar el lujo de aventárselas cuando el oponente tiene tanta desventaja. Otra cosa. Este wey no es de los que hace esquive en el suelo. Ok. Entonces, no le puedo hacerlo de acercarme a su cara y buscar un smash. Sin embargo, lo voy a hacer, porque ahora sí que es un mix-up. A ver, escudo. Movemos la palanca. Y vean. 45 de daño y tenemos el proyectil. 45 de daño. O sea, de verdad, eso de poner el escudo y luego la palanca en dirección de ataque. Vean. O sea, de verdad está rotísimo. En serio, eso está... Se los digo yo que fui secundario de D.D. Kong en Smash 4. Era mi herramienta principal para eliminar rivales. Solo mantener la calma con el escudo, aventar la bananita y un smash. En este caso es el turnip. Que te puede dar una entrada entre miles de cosas más. Ahí está. Ah, otra. Ese secreto de Peach no se los había dicho, porque creo que es muy obvio. Ya, chapa sniper. Adiós. Dios mío, wey. Pero pues nada, amigos. Se los sudo el video. Gracias por su apoyo. Gracias por quedarse hasta acá. Estimado Bebé de Luz, si llegas hasta el final de este video, quiero agradecerte. Y esto es nada más una parte informativa. Ahora formo parte del equipo de Delfino Massa. El mejor equipo de esports de Smash en Latinoamérica y en todo el mundo, la verdad. Estoy muy orgulloso de ser parte de Delfino Massa. Y estoy organizando este torneo que es en Mazatlán, Sinaloa, a finales de agosto. Les dejo la información por acá. Si me quieren conocer, no voy a ir a Smash Factor. Voy a decidir ir nada más a un torneo porque son prácticamente muy cerca. Y creo que Delfino Massa vale mucho más la pena. Es Smash en la playa con la bandita. Y va a ser un ambiente extremadamente chill. Y ya, eso es absolutamente todo. Y lo voy a estar recordando en mis videos hasta que no sea el evento. Los quiero mucho amigos. Ahora sí, adiós.